La fiesta del fuego del Pirineo, conocida como las Fallas del Pirineo, ya es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Se trata de una fiesta tradicional que se celebra cada año en el solsticio de verano en las comarcas del Sobrarbe y la Ribagorza. Los vecinos de estos valles bajan con antorchas desde las cumbres de las montañas hacia sus pueblos y a continuación prenden fuego a varias fogatas. Plan Saúl, Montanuy, Bonanza y Las Paules son algunas de las localidades aragonesas que junto a otras de Cataluña, Andorra o Francia han conseguido este reconocimiento. ¿Y qué supone este premio, este galardón, esta declaración para el territorio? Pues se lo vamos a preguntar ya por teléfono a la alcaldesa de una de estas localidades aragonesas, de Montanuy, ella es Esther Cereza. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo habéis recibido este premio, este reconocimiento? Hombre, pues la verdad, con mucha felicidad, no nos lo podemos llegar a creer. Estamos pensando que una cosa que ha nacido de pueblos tan pequeñitos, porque todos los pueblos donde se hacen las fallas, somos pequeños pueblos del Pirineo, de Huesca, pueblos en los que igual hoy vamos y nos vamos a encontrar solo con cuatro vecinos, entonces hay que destacar que la presentación de esta candidatura nació de la gente de los pueblos, no ha nacido de ninguna administración, sino hemos sido los propios vecinos los que nos empezamos a interesar y fuimos buscando diferentes pueblos donde se hacían fallas, lo que nos llevó a presentarnos a una candidatura en la UNESCO. Entonces, estamos votando. Todavía más notificante, ¿no?, que haya salido de vosotros. Exacto, que parece mentira que muchas veces desde pequeñitos pueblos podamos llegar a tener este reconocimiento. Entonces, es la primera que haya en Aragón, además, que no estamos hablando ya de catalogaciones que tengamos en Aragón, es la primera. Y además lo hacemos a las puertas de un puente festivo muy importante, a las puertas de un invierno, que esto puede suponer un atractivo, ¿no?, para vosotros. ¿Ester? ¿Ester? Ay, parece que hemos perdido la cobertura, la llamada. Bueno, hablábamos de este gran premio, de este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, de este reconocimiento de la UNESCO a nueve pueblos aragoneses de 63 que han sido los seleccionados. Vamos a preguntarle a José Ramón, que es un amante de la montaña. Sí, yo he estado variando. Llega en el solsticio y justamente inverso al que le dan el premio, porque es en el solsticio, el paso del equinoccio de primavera al solsticio de verano, de fiesta del fuego, antiquísima, porque ya recuerdo Violán y Simorra en su historia del periodo español, lo destaca y realmente tiene una importancia singular. Ahora, viene bien que sea precisamente ahora, por lo que habría dicho, todo lo que sea, darle, situar el invierno, es un rito, insisto, el fuego, luego vendrá la camisa de Esther Cuellar, etcétera, etcétera, son... O el carnaval, que también es muy importante, en Bielsa, por ejemplo. Exactamente, efectivamente. Yo creo que todo lo que sea situar en esa zona, además, del Pirineo Aragones, el Pirineo Oriental, con la influencia que todo eso tiene, y luego crear turismo, porque tiene un foco de atracción, sobre todo con respecto de Cataluña. Yo me alegro muchísimo porque el fuego es uno de los elementos cósmicos, como sabéis, junto al agua, la tierra y el viento, que está en la cultura aragonesa, con una raíz hambre y una fuerza.